Hola Leire, ¿nos puedes hacer un breve resumen de tu planteamiento en la exposición? Este proyecto surge desde la concienciación que tomamos sobre los cambios que se están dando en la formación para el empleo, desde una perspectiva positiva, siempre positiva del potencial de las nuevas tecnologías, dentro de este ámbito cómo pueden permitir darnos unas posibilidades que hasta el momento eran casi casi imposibles en este plano. Bueno, dar respuesta a aspectos como la ubicuidad de la formación, los entornos personales de aprendizaje, ajustar las nuevas necesidades de los trabajadores en tiempo real y en definitiva fomentar la competitividad del sistema productivo y dar oportunidad a todo el que demande este tipo de formación. En este sentido hemos celebrado este foro en el que han participado profesionales de distintas entidades, asociaciones empresariales, sindicales, centros de formación, centros de investigación. Hemos pretendido que sea un lugar en el que compartir buenas prácticas, en el que compartir experiencias, en el que todos podamos aprender y hemos querido desde luego darle ese toque de cambio que percibimos desde la formación unidireccional a la formación social, hacia el compartir aprendizaje y hacia ir desde las TIC hasta las TAC o tecnologías de aprendizaje y conocimiento. ¿Podrías destacarnos alguna de las tecnologías que crees que podrían ser utilizadas? Fundamentalmente de las principales conclusiones que hemos podido extraer en el foro, en el ámbito siempre de formación para el empleo, la mayor revolución que está habiendo en estos momentos se fundamenta en el mobile learning, en esta ubicuidad que nos permite la formación, en las propias metodologías como los juegos aplicados a la formación, el aprendizaje social, los MOOCs que hemos estado nombrando esta mañana, el conocimiento abierto y el conocimiento social es lo que fundamentalmente hemos destacado.